Bienvenidos a la Academia de Rubiños. Estamos volviendo al presente examen de emisión de hoy domingo. A ver, tenemos lo siguiente. Sabiendo que te piden esto que está acá. Ah, operadores matemáticos. Simplemente observar la regla cómo operar y respetar el orden. En este caso es el de arriba elevado al de la izquierda más el de la derecha. Primero tendrás que hallar la parte interna, igual acá, reemplazar y nuevamente aplicar la regla cómo operar. ¿De acuerdo? Respetando siempre el orden. A ver, primero la parte interna. Ahí está. ¿Quién está arriba? ¿Quién está a la izquierda? ¿Quién está a la derecha? En este caso el de arriba 2 elevado al de la izquierda. Ahí está el 1 más el de la derecha. Ahí está. Más el de la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual acá, el de arriba elevado al de la izquierda más el de la derecha, que es menos 3. Ahí está. Ya operando, resulta 4. Operando 16 menos 3, 13. ¿Y esto quién es, profesor? La parte de arriba y la parte de arriba. Reemplazo. Ya, pues acá tenemos 4 y acá tenemos 3. Nuevamente aplico la regla de definición. El de arriba, en este caso 4 elevado al de la izquierda más el de la derecha. El de arriba elevado a la izquierda más el de la derecha. Ya, pues ahí está la respuesta. Sería 4 al cubo. 4 por 4 por 4, que es 64. Más 5, 69. Acá resulta 13 más 2, 15. 69 más 15, 84, que es sencillo, ¿cierto? Ahí está. Clave entonces, la A de A.